Y que es lo que quieren las mujeres Nada mujeres, nada mujeres, nada mujeres Y que es lo que es todo el mundo Y que es lo que es todo el mundo Y que es lo que es todo el mundo Y que es lo que es todo el mundo Y que es lo que es todo el mundo